¿Qué es la descarbonización de las centrales termoeléctricas? Son varias las razones por las cuales es importante ir generando un acuerdo muy amplio en materia de descarbonización. No basta solo con reducir las centrales termoeléctricas, sino lo que tenemos que hacer es ir generando una transformación importante en el uso del carbón como energía, porque los efectos del dióxido de azufre son muy perjudiciales para la calidad de vida, para los efectos que tiene en materia de biodiversidad, con los efectos que tiene también en la restricción en el uso del agua y por lo tanto hoy día Chile tiene que hacer un esfuerzo mayor en materia de descarbonización, que queremos insistir. Esto no solo tiene que ver con establecer un cronograma de cierre de centrales termoeléctricas, sino tener una propuesta mucho más ambiciosa que ponga a las personas en el centro de nuestras preocupaciones. Nosotros reconocemos y valoramos que esto fue un acuerdo voluntario que se tomó en el gobierno anterior a partir de conversaciones con las principales fuentes emisoras que se ha continuado durante este gobierno, pero que hoy día la cantidad de termoeléctricas que salen del sistema no se compensa desde el punto de vista de las emisiones que genera con aquellas que están entrando. Y además, porque en nuestra opinión, esto también tiene que estar acompañado de un proceso de reconversión laboral, porque en las comunidades en donde están ellos instalados hay muchas veces una relación y un impacto en la situación laboral de la cual esta propuesta de este gobierno no se ha hecho cargo. Y por lo tanto nosotros creemos en que hoy día es claramente una mala señal. Nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo y creemos en que Chile, dado que ha decidido ser sede de la próxima COP25, que además va a presidir posteriormente esta instancia, debe tener una propuesta mucho más ambiciosa de lo que se ha planteado. Además, lo que se señala en este reciente anuncio que ha hecho el gobierno es la salida de siete centrales termoeléctricas, que además son las más antiguas, es decir, que por el solo Ministerio de la Ley iban a salir igual. Y además hay algo que es bien curioso, porque se establece en que estas centrales, si bien es cierto, salen, quedan disponibles, de manera de que si existe una necesidad estratégica van a tener que aceptar el llamado del Centro Económico de Despacho y Carga. Entonces, pareciera en que esto es bastante forzado y además no hay un escenario claro de lo que ocurre con el resto de las centrales termoeléctricas de aquí al año 2040, es decir, solo queda sujeto a reuniones que se tienen que hacer cada cinco años. Es decir, Chile si aspira no solo a hacer sede de la COP25, sino a hacerse cargo hoy día de la principal dificultad que tiene, no solo el planeta, sino nuestro territorio. Insisto, el panel de expertos ha señalado que hoy día el país necesita y el mundo necesita reducir significativamente las emisiones globales y reducir en dos tercios las emisiones a carbón. Y con esta propuesta el gobierno no está poniendo la mirada en aquello. Creemos que el Parlamento tiene que seguir jugando un rol importante y lo puede hacer a partir de la revisión, por ejemplo, de las tasas impositivas en materia de emisiones. Actualmente, Chile tiene grabado la tasa de impuesto al carbón en 5 dólares la tonelada. Uno podría estar mirando qué es lo que ocurre en otros países más desarrollados en este caso, en donde la tasa está en el orden de un 30 o 40 dólares por tonelada. Y además, podríamos también mirar en que aquí no solo sea un acuerdo voluntario el que se genere para ir reduciendo esta matriz y descarbonizar nuestro país, sino avanzar en un segundo paso a un espacio más obligatorio a partir de una ley de la República. Uno podría también mirar, básicamente, impuestos a combustibles fósiles, a emisiones a través de combustibles fósiles y, por lo tanto, nosotros creemos que perfectamente podría ser un espacio en el cual hoy día la legislación se pudiera mover en ese sentido de manera de alinearse con los grandes desafíos que tiene el planeta. Gracias.